¿Qué es el municipio de Yajalón, Chiapas? Hicieron el trabajo del actual presidente municipal, Juan Manuel Utrilla Constantino, quien se ha esforzado por cambiar para bien al municipio de Yajalón. Miles y miles de personas marcharon en las principales calles y avenidas de Yajalón, gritando y apoyando las actividades en favor de la paz.